Muy buenas, pues nada, ya tenemos a Mateu Laoz colocado, uno de los peores árbitros que ha habido en la historia del arbitraje, pero que aquí en España está muy bien considerado porque le gustó mucho a Mourinho, en aquella época en la que Mourinho pues se dedicaba a repartir carnex de buenos y malos árbitros, sobre todo cuando les interesaba algunos árbitros como este o como Undiano Mayenco, aquellos árbitros que dejaban repartir hostias a diestro y siniestro, que es lo que hacía su Madrid. Aquí vemos a Mateu Laoz que ficha por Movistar, desde ahora tengo un nuevo equipo, se incorpora al equipo de comentaristas para analizar las decisiones arbitrales, madre mía, ya lo que nos faltaba, ya sabéis lo que tenéis que hacer, es tan sencillo como ver el partido, porque nosotros por tema derecho no los podemos poner, pero sí los podéis escuchar con nosotros, por tanto ya sabéis lo que tenéis que hacer, no poner Movistar y poner nuestro audio, el del 10 del Barça, así os evitaréis acabar vomitando, acabar cabreados con los comentarios de Movistar y encima ya ahora tenemos que aguantar a Mateu Laoz. Recordemos que es el árbitro que incluso tuvo que pedir perdón, sí, sí, como lo escucháis, incluso tuvo que pedir perdón porque un gravísimo error suyo en un Barça Atlético de Madrid, última jornada de Liga, donde el Barça si ganaba en casa, en el Camp Nou, se proclamaba campeón de Liga, pues anuló un gol legal a Messi, se equivocó de forma muy grave anulando un gol legal a Messi y posteriormente tuvo que pedir disculpas, lógicamente, por ese error gravísimo que nos costó el título de Liga y en nuestra casa. Este es Mateu Laoz, al que aquí en España, como digo, se le ha considerado muy bien porque le gustaba a Mourinho y porque le gusta al madridismo, lógicamente es normal que les guste si vemos las estadísticas que tiene con ellos y su forma de arbitrar, una forma de arbitrar en la que todo el mundo reconocía que tenía su propio regamento. Por tanto, imaginaros, ¿no? Y se le ha ido premiando, dándole finales, dándole partidos internacionales, en fin. Lamentable lo del arbitraje porque valorar a este señor como un buen árbitro realmente pone en duda a todo el estamento arbitral. En fin, ahora ficha por Movistar. ¿Lo coloca Florentino? Pues, hombre, eso es mucho decir, pero ¿recuerdan ustedes que Florentino habló públicamente para quejarse de Movistar? Sí, sí. En un ejercicio de cinismo único e irrepetible, con toda la poca vergüenza del mundo, salió a decir que en Movistar pues no se comentaba lo suficiente a favor del Real Madrid, ¿no? Claro, están tan mal acostumbrados. ¿Qué pasó? Pues que a partir de ahí, ya saben ustedes los comentarios que hubo en Movistar, ¿no? Comentaristas que incluso los que ponían del Barça, sabiendo que se jugaba en el puesto, pues daba pena escucharlos. En fin, estamos en un país al servicio blanco, por tanto, si Florentino abre la boca, pues todo el mundo se baja los pantalones. Y en este caso, no creo que Florentino necesite colocar a Mateo, ya sabemos cómo funciona el sistema, pero tampoco lo descarten, porque él va poniendo y hace y deshace, como escuchamos en los famosos audios de Florentino, esos audios que rápidamente taparon y de los que poquísimo se habló. Madre mía, si llega a ser un presidente del Barça, que hace esos audios, ¿no? Pues en los audios reconocía claramente cómo mangoneaba los medios, los periodistas, cómo ponía y quitaba incluso programas, cómo se cargó al rondo. En fin, es algo que ya a nadie que investigue un poquito y que se informe un poquito y contraste la información le puede sorprender. Por tanto, tal y como funciona el sistema, no le hace falta ni levantar el teléfono, pero que si lo hubiese necesitado lo habría hecho como hace siempre. Montó hace poco una campañita de racismo para cambiar la estructura arbitral, con eso ya lo decimos todo. En fin, malísima noticia. Mateo Laoz ficha por Movistar, aunque ya se veía venir. Tampoco es sorpresa para nadie. Quiero saber vuestra opinión, dejadla en los comentarios y acordaros del me gusta. Salud y Barça. Cuidaros. Chao, chao. Abrazo fuerte. Chao, chao.